Dicen que usted, Lenín, me puede proporcionar la fotografía de don Julio con una perra en el mall. Es cierto. ¿Quién anduvo con una perra, Merlin? Don Julio, en el mall, agarrado de la mano. A mí no sé, no sé. Yo no camino vigiando a Julio, ni camino vigiando a usted para andar hablando, bajando de tipo de comentario. ¿Dónde está? Aquí me dijeron, pregúntele a Lenín, Lenín sabe, dice, porque Lenín estaba con él. ¿Es en serio, Lenín? Yo, es raro que caminé, bueno, yo nunca, nunca he salido con Julio en Tegucigalpa. Cuando yo voy, solo doy mis vueltecitas. Pregúntele a Lenín, dice, y ahí en más te mando la foto. Pregúntele a Lenín, vaya Lenín, diga. Por eso es que dice don Julio, somos amigos, dice. Somos amigos. ¿Y qué foto es la que tiene? Bueno, pero yo no sé, Julio, ¿de dónde es acá? ¿Pongan a foto que dice, a ver si es cierto, para caerle la boca a la gente? Porque después van a decir que es que ando con mujeres ahí. Sí, hombre. Y yo camino con mis hijas. Master ya tiene la foto de esa. Yo camino con mis hijas. De esa mujer. A mí me dijeron, dice, dice el mensaje. No, es que Merlin dice que con una perra, dice. Dice el mensaje. Doña Merlin, pregúntele a Lenín, que dice ser su amigo, que estaba con don Julio en el mall, con una perra, agarrado de la mano. Yo no sé. Sería de la mano y la pata. Ah, ya sé, a qué, a qué, sí, bueno, ya sabía yo. Sí, le incomoda. Dígale, ¿cómo es la gente? Dígale, el que le mandó el mensaje. Ajá. Siento, se amó. A mí no me incomoda la fotografía porque esa es la mascota que tengo en mi casa, así como la tienen mis hijos, también su mascota. Yo la saqué ese día porque andaba comprando, cruzacadualmente, la chumpa que tengo en la mano. ¿Cómo es, don José? Mire, cómo viste en ellos, ¿verdad? La chumpa que tengo en la mano es la que me puse. ¿De dónde viste en ellos? Mire, mire la bolsita que andaba en la mano. La chumpa que tengo en la mano es la que andaba comprando. Pero, Merlin, ¿con qué objetivo hace eso? ¿Con qué objetivo lo hace usted, doña Merlin? No, porque usted dice que es mi amigo y aquí tuve que recibir información por otro lado. Me hubiera dicho, Merlin, aquí ando en Comayagua, venga, tomémonos un café. Me hubiera dicho, Merlin, aquí ando en el mall, venga, se le doy una bolsita de esa tienda. Julio, mire que ahora no puede... Ahí, comprarle ni unas cosas. Mire que ahora no puede uno, Julio, ni Merlin, no puede uno andar tranquilo. Mire que yo dormí contra Julio. Lo saludé. Pero yo qué sé, Julio. No, mira que salimos así como medio de... Yo qué sé, que ahora todo el mundo le conté, la única verdad. O Merlin, era que tiene avanzada, que lo caminan cuidando a usted, no sé. La avanzada mía son seis mujeres y cinco varones. Esa es mi avanzada. No, nada, ¿qué vería yo? ¿Por qué lo voy a cuidar? No, yo le digo a usted, ¿por qué no me llamó? Merlin, vamos a tomarnos un café. Bueno, pero aquí no hemos venido a chambrear. Aquí somos Comayagua, Comayagua en vivo. Mire, La Maní, La Maní, barrio... ¿De qué barrio es, Lenín? Del Torondón. Del Torondón y San Sebastián. Barrio Torondón. Mira, Comayagua el poder, ahí estamos, ve. Sí, 100% Comayagua. Una Comayagua, cheque, nos vemos, saludos, bendiciones, feliz año. Feliz año. Hable como habla, estará transmitiendo las 12 campanadas, así que yo tengo trabajo que hacer. Saludos, bendiciones.